Y pues buenas gente, ¿cómo están? Aquí estamos en un nuevo video de esta vez estamos de regreso en Free Fire Disculpen por no haber subido Free Fire en el canal Ay, ¿qué es aquí? Si retiras, contará como un baquete en la muerte, no recibo ahora, experiencia en la guerra Eh, no sé, ¿quién le habría picado? Esto... ¿Lol? Ah, ay, perdón Es que pensaba que era un arma o algo, lo que estaba ahí, eso fue algo muy troll Bueno, como les decía, no es cool por no haber subido video en todo un largo tiempo Ya que subí porque estaba muy ocupado, andaba durando turno en un trabajo Porque por si no saben, estoy trabajando y por eso es que tal vez no habían tanta actividad en el canal Pero bueno, aquí estamos de regreso, lo que importa Y por si se preguntan si he añadido alguno que otro suscriptor Este... he agregado los que me han comentado en el video anterior de Free Fire Y ya saben, si quieren que los agregue solamente déjenme su game, bueno, su game tag Creo que también se les dice así, ¿no? A este, como en Minecraft Bueno, su game tag en la descripción del video para añadirlos Y ya yo, pues, me encargaría, pues, como les digo, de añadirlos Y ya los invitaría, nada más que lo más probable es que En el transcurso de esto que estoy jugando Free Fire Porque, como ustedes pueden ver, no tengo tanta prueba en el canal como antes que tenía Y eso se debe a... a que, pues, deje de subir video en el canal Y bueno, no vamos a ir hacia la zona de acá Vamos a ver si por aquí podemos encontrar algo de armas Como les digo, ya no tenemos tanta actividad Escuadra, así es que no soy mal Porque Duo creo que es de 2, Escuadra creo que es de 4 Escuadra creo que es de 4 Bueno, vamos a agarrar esto de aquí Y la calidad del video, tal vez la vean en, no sé Yo qué sé, un 480, 720 Es que, como les digo, me pesan mucho los videos Este, como ese teléfono soporta HD Y estoy grabando en HD Este, les digo, no, este, pesan mucho los videos Casi 800 MB, un video de 20 minutos, yo qué sé Y pues, bueno, para que no sean aburridos los videos Pues los quiero hacer largos, ¿no? Bueno, vamos a agarrar esto de aquí Y como les dije en el anterior video Lo más probable es que no ganemos Ya que soy algún noob jugando Y también me da algo de pena O vergüenza jugar con Con ustedes Espérense, déjenme les digo Porque se me da vergüenza Ya que, como les digo Soy muy malo en este juego Porque apenas empecé a jugarlo Como por el 16, 18 Bueno, entre el 15 y el 10 Y entre el 15 y el 18 Más o menos empecé a jugar el juego Ya que el teléfono lo tuve como por el 13 Y ya lo descargué, pues como les digo Más o menos por hecha fecha No sé, no recuerdo muy bien Aquí tenemos una granada De estas Aunque no sé para qué sirven estas granadas realmente Son como así como en el juego este ¿Cómo es el de? Como el juego de Fortnite En el que se pueden poner así piezas O sea, tabla así que vas para arriba Nada más que me dicen Más es que este juego es algo parecido a Fortnite Porque les digo Yo no sé nada de juegos así de guerra Este, pues es el primero que estoy empezando a jugar Este, para dispositivos Yo nunca he jugado Fortnite Ni nada por el estilo Bueno, vamos por acá Necesito un arma y un carrito Un arma de concha Oye, oye, escucho un carro por ahí No me gusta a mí escuchar esos tipos de sonidos Porque luego Oye Allá va, allá va, allá va, allá va ¿Ya vieron allá? Allá está este amigo Nomás que no le quiero disparar Porque si le disparo voy a hacer ruido Y va a venir por mí A ver, corre, 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 corre ahorita Que no Que no me ve Me voy a agachar aquí ¿Cómo que no se puede agachar? Voy a cambiar O sea, no porque los noobs campeamos O sea, eso es ley de vida Vamos por acá Vamos por acá De gasolina Creo que si es de gasolina Está aquí, ¿no? Nomás me da miedo Nomás cuando escucho un motor del carro Me da miedo Por aquí tenemos a alguien Bueno, aquí tenemos Un MP5 No sé qué será Ah, pues lo mismo que esto Ya tenemos a gente Dejen metido esta arma Ya que no nos sirve Dejen metido aquí Voy a agarrar las balas Ya que se me hacen falta Casco Si tengo casco Vamos a ir por eso de allá Vamos Vamos a matarlo A ver, ¿dónde está? ¿Dónde está? Ya se me perdió Vamos a matarlo Vamos a matarlo Vamos a matarlo A ver, si hay que no baje Que no baje Que no baje Vamos para arriba Corre, 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 corre A ver, ¿dónde lo tenemos? Aquí lo tenemos Ya la esquina lo tenemos cerrado Ni modo que No, no, no No, no Ya me acabé aquí todas las armas No te vayas a esconder Que voy por ti Ya te maté Te maté Ay, no, eh Ay, lo, 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 lo Ya me maté No, pues Es que les digo Hay gente que tiene buena puntería Y yo, pues Bueno, una vez Con una partida Duos Es que bueno De dos Y maté a 13 personas Y la neta Que me la refé Y Ah, de hecho Creo que tengo una foto Por ahí A ver si la tengo todavía Se la voy a poner En este video Si es que todavía la tengo Por ahí la foto Bueno, voy a reclamar esto Vamos a Bueno, una vez que está Dentro de la partida Voy a Este Encontrar el video Para que ustedes No miren Todo el progreso En que estoy adentro A la partida Bueno, en el lobby Y carga Y todo esto Bueno, ahorita Nos vamos de regreso Nos vemos Y bueno gente Aquí estamos de regreso Ya en el avioncito Vamos a ver Donde nos lanzamos A ver Que área será buena A ver Vamos a ver Que área será buena Esto de aquí No sé por qué Se me quedó No, no Cancelar Cancelar No me quiero salir Que va a tener mucho Para entrar Vamos a saltar aquí Espero Y estos botones de acá Los del teléfono No me vayan a estorbar En lo que sería Disparar Bajar más Todo eso Aunque creo que Si me va a estorbar El poderito De ese cuadro No, no Por allá No, por allá No Por allá Mejor Porque por allá Está yendo mucho Mucho Combatiente Vamos a arrancar Aquí A ver Espero que encontremos Por aquí un carrito Porque la verdad Quiero un carrito Yo siempre que con Aparte Este Busco un carrito Y ya Metré por él Y ya Torpello a gente ¿Por qué? Pues porque me gusta Torpear gente Vamos a agarrar Eh, no A mí no Yo no Se me trabo ¿Qué pasó aquí? Ah, cómo sale esta madre Ahí está Como les decía No, yo no soy muy de escopetas Yo soy más de Más de Eh, balas a cheque Que son Como hace Que estos son Para las Para las armas Estas de acá De las que disparan Es que todavía Bueno, todavía No sé Cómo se llaman Las armas Si se les Sú sincero No sé Cómo se llaman Vamos a agarrar Este chalequito Aquí Esto de aquí Bueno, mira Aquí tenemos Un arma De estas Estas armas Unas Un Askar No sé Que es Askar Pero bueno Creo que las balas De las Askar Son grises Si es que no Bueno Y aquí tenemos Una mochilita Vamos a agarrarla Mientras Me acuerdo Cuando entré La primero De La primero De preparatoria Bueno En el primer semestre De preparatoria Llevo una mochila De estas Una azulita Que era de Movistar De hecho Porque ¿Por qué? Pues porque sí Vamos por acá abajo Pero luego cambié Por una mochila Y ya traía Una de esas mochilas De acá Bueno Una mochila De esas De las que De las que De la del juego O sea Una de esas De actú De acá Olvídenos Vamos a seguir Con nuestras vidas Vamos a agarrar Esta vida Mira aquí tenemos Esta vida En amarilla Vamos a agarrar Esta caja De acá también Porque sí Porque yo lo Y voy a tratar De que por una memoria De 32 gigas Para 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 Pero para Para ahí guardar Los videos Porque también Aparte Como está que andas En almacenamiento En el teléfono Bueno Aquí tenemos Bueno Yo no soy muy de granada Así que la verdad Nomás las agarro Por agarrarlas Vamos Hacia arriba Mira aquí tenemos Soy yo O Escuché por ahí Un Sí Un Carlol Me va lag ¿Por qué me va lag? No puede ser No puede ser Que lag Que lag A ver Déjenme checar El modem Sí Sí Tiene internet Que raro Ta madre Bueno gente Aquí estamos De regreso Ya en otra partida Y bueno Déjenme Quito esto otra vez A ver Creo que no tardo nada En quitar esto Está ya Porque me va a estorbar Para las armas No sé por qué se pone Lo malo de tener un teléfono Así que Será que esta cosa Porque me acuerdo Que en los teléfonos Antes En los primeros teléfonos Que venía así Por separado No batallaba nada En En salirme De De los botoncitos Eso pues Del home El otro es de Retroceso Y el otro es de Un Bueno El otro es algo de ventana No sé qué será Pero bueno Aquí estamos de regreso Ya esta va a ser La tercera partida Y esta era la última Ya que como les digo No quiero tampoco Que el video salga largo Porque va a pesar Quien sabe cuántos 500 de megabytes Vaya a pesar Ya que ya van como 10 minutos Y lo más favorable Es que el video Pese como unos 200 megas Porque bueno Ahorita lo estoy grabando En calidad alta Así de en 720 Y en la tasa de bits Pues creo que es de 4 Si es que no estoy muy bueno Aunque la Bueno Aunque la más alta Sería para ver bien los videos Sería de 8 No más que yo ahorita La tengo en 4 Y en el editor de video En el guine master Por si se preguntan Con qué grabo Con qué Bueno Grabo con la aplicación De De Rep Si es que no se mal Es una azulita Que está en la En la Play Por si no saben Bueno Esta arma aquí Ya la tenemos Luego ya empezaron Los balazos No más Nada más que también Quiero aprender Cómo Cómo se dice Cómo grabar el audio El audio del juego Ya que Bueno Estoy grabando con audífonos Ahorita mismo No Bueno Aunque tampoco sé Si ahorita que estoy grabando Se vaya a escuchar El audio del juego Bueno Vamos a subir aquí arriba Vamos a agarrar Miren Me están disparando Me están disparando Me están disparando Nada más que no sé Donde está este campero Ay Dios 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 Ah ya lo tenemos Ya lo vi Ya lo vi Ya lo vi Ya lo vi Vamos a saltar por aquí A ver Miren ahí lo tenemos Es que ese men Tiene buena puntería No sé cómo Pero tiene buena puntería A ver Vamos a recuperarnos Aquí la vida Bueno Tal vez batallen En matarlo Porque bueno Ahí también Tal vez Llega a tardar mucho tiempo En ser buen jugador Porque la silucio Sincero Soy algo malo todavía Pero bueno Si juego con ustedes A ver Vienen Por acá Vienen Por acá Vienen Por acá Hola perra Hola perra Hola perra ¿Dónde vas? Ándale pendeja Esto le pasa por andar De chistosa A ver Vamos a agarrar sus cosas Bueno aquí ya tenemos Luego le escuché pasos Créanme que este juego Ya se me está volviendo loco De tanto que juego Vamos a agarrar Creo que el famas Es buena arma ¿No? Creo No sé No estoy seguro Tampoco Este morro no tiene mochila Porque necesito las balas Que están acá Hasta lo último Se me hace que Hay una Ay wey 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 Ay loco Ya voy a matar Dos personas Vamos Vamos Les digo que si se puede A ver Vamos Vamos A ver Bueno aunque también No me gustan las armas Que disparan O sea si disparan Cinco balas Luego se detienen Luego otras cinco balas Luego se detienen Luego o sea No recargan Sino que simplemente Se detienen Me gustan estas armas Como esta Que lo que disparan Así corrió Como la K40 Bueno K40 Que se llama Que pues Dispara loco Que no Que no O sea Bueno pistolas automáticos Automáticas Perdonen A ver Por aquí escuché balazos No sé por dónde verán No sé por dónde Escuché balazos Vamos a agarrar Estaba Porque creo que esta arma es buena Porque si Les soy sincero He visto videos Y creo que esta arma La saben usar mucho Y si no Pues bueno Ustedes díganme Cuál arma es buena Cuál arma es mala Que debo usar Que no debo usar A ver Vamos para allá Necesito una mochila Mira aquí Hay una caja de vida Vamos a agarrarla Vamos Salta cosa A ver Aquí tenemos Una MP5 No sé qué será eso No sé si es el arma Bueno creo que es el arma Que traigo ahorita Mira Necesito una mochila Que es una económica Barata y sencilla Y buena y barata A ver Vamos hacia acá A ver Estos almacenes De aquí No creo que hayan mochilas Bueno aunque los almacenes Donde hay Son los que están abiertos Casi por el centro Porque son las casas Bueno no sé si es el centro Ese que les digo Vamos para acá arriba Bueno A ver Aquí no tenemos Mochila Una mochila Una mochila Bueno ya animo A la caja de vida Le vamos a decir Adiós Porque ya andamos Muy lejos A ver esto Cargador Si no Para qué Para que no sé Que es un cargador Creo que es para Que le caen más balas A esta madre Vamos Hacia En la misma parte Me ando orinando Bueno como les digo Este ya va a ser Último El último juego Video no El último juego Videos van a ver más Pero próximamente Pero Ay Escuché un carro Por aquí Escuché un carro Nomás que A ver Aquí Creo que el carro Está dentro de aquí Si Si está dentro de aquí Allá va Ah entonces el carro Que vaya No le vamos a hacer nada Ya que Como les digo Estoy buscando una mochila Carros por aquí Si hay que haber unos cuantos Si es que no estoy mal Mira aquí tenemos un casco Y aquí nos hace falta un casquito También nos espera que nos proteja Ah mira aquí tenemos una mochila Y un charco Genial Bueno creo que con esto Ya andamos más que Más o menos Ah mira ya tenemos otro jugador Allá Nomás que no le quiero disparar Porque son muy malos Disparando Así Así con pistola O sea de lejos Son muy malos Disparando ya que Bien si me caigo Es porque trato de concentrarme Nomás que también Debo de cuidar mis espaldas Ya que son muy Cabrones los de aquí Tratando de tropearte Ah miren Ya creo que Hace como sucede esta arma No 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 Lo corre 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 Lo corre 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 Que este cabrón Es capaz de atropellarme Brinca Eh me cuido Me cuido las espaldas Me cuido las espaldas Muere 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 Ah lo matamos Lo matamos A ver déjame A ver déjame Déjame agarro la vida La vida la vida La vida Anda la vida Anda la pinche vida La pinche vida A ver déjame curo En serio Creí que Me iba a matar Este wey Ay cabrón Me toquemos Joder aquí Ya que aquí es Un buen escondite Creo Lo bueno que nos dejó Carro también Vamos a agarrar Las balas que tiene Este vato También de una vez Ya que pues No tenemos balas Vamos a recuperarnos La vida Tenemos dos vistas Bueno también No tengo entendido Si el ojito Que tiene ahí arriba O sea si sé Que nos están viendo Pero ¿Quién? Los que tenemos En Facebook O a los que matan Mira ya se me está Volviendo a leer Esta cosa Ya no 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 Miento 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 Bueno voy a agarrar El carro Y voy a huir Ya que no quiero Bueno voy a buscar Otro lugar Para estar Mejor Quiero Bueno es que Aparte también Ah bueno Gema Voy a recargar la vida Y ya una vez que haya recargado La vida voy a regresar Lo más que voy a dar Por acá una vuelta Déjenme me gasto Toda la vida Que tenemos aquí A ver ¿Soy yo? O ese carro ¿Es un carro? Lo que está allá Ah no No es un carro Ahí wey Vamos a regresar Jugar a este tipo A ver déjenme Enfoco la vista Porque creo que Me está aportando La vista Tanto jugar A ver Ay miren Allá lo tenemos Vamos a atropellarlo Por hijo de su madre Eh se me hace que Está aquí adentro Si es que no estoy mal Ah no Miren allá va Bueno vamos a brincar Por aquí A ver ¿Dónde se esconde usted wey? No te me escondes cabrón A la verga A la bestia A la bestia Ahí está Lo matamos Ah si miren Ah no No estamos lagueados Lo que pasa Es que Como les digo Estábamos Agarrados Tenía muchas balas Y bueno Creo que nos quedamos Sin balas Para la fama Creo que la fama Es buena arma Si es que así se llama Ahí viene esta cosa Loco Y en esta cosa Vamos a recuperar vida Ahí lo 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 Ahorita no por favor Vamos a No ya no tenemos Arno No 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 puede ser No puede ser Bueno aquí tenemos la caja Vamos a agarrar la caja No creo que A ver Vamos a agarrar esto De aquí Y Ay no puede ser Loco No puede ser No puede ser Vamos a tirar esto 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 de aquí También No No podemos agarrar Esas balas de aquí Vamos a tirar también Esto también Bueno Creo que nos quedamos Sin balas Para la pistola Vamos a Bueno Lo vamos a meter aquí Y vamos a agarrar el carro Y lo vamos a ir Ya que es el carro Que tenemos más cerca Vamos a regenerar la vida Vamos para allá No puede ser Llevamos casi 20 minutos De video Creo que esta parte Si está siendo la más larga Va a durar el video Tal vez una media hora No sé Pero no importa Voy a subirlo así Nada más Porque esta partida Está Bueno Estamos Este Como dice Estamos Ganando Porque bueno Mira ahí viene el carro Vamos a subirnos aquí A ver A ver Mira aquí tenemos Alguien A quien no sé Pero están Se están bagajando Entre estos vatos Vamos para arriba No mira Ahí ya lo tenemos Vamos para arriba Vamos a matarlo Vamos a llegarle Por la espalda Como cabrón Como 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 Todos unos Bueno Ahora si Ya estamos de regreso Voy a venir a no molestar Como siempre Vamos Hacia la parte de arriba Otra vez Vamos 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 Bueno Que rociado Tenemos algo Chingado Lo 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 Subete 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 Vámonos 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 Que nos están disparando Vámonos Corre 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 Vamos 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 por acá Bueno Otra vez Me molestaron Otra vez En serio No me dejaron De molestar Bueno Vamos Hacia el centro Es que no estoy mal A ver Eh Voy a mostrar Gasolina Estoy dejando el carro Que vaya por sí solo A ver Ay Dios Dios Vamos a lijar Por aquí Vamos A ver Vamos Por acá A ver Donde puede haber Más gente Hay chiquillo Ay chiquillo Andabas campeando Vamos a recargar Ya han matado De 7 personas Creo que podría haber Otro carro Ah no es un avión A ver Vamos arriba A la casa Vamos a ver Si hay alguien aquí Porque Si es que no estoy mal Hay una casa En la que Pues tenemos que estar Porque nos llegan Todos Necesitamos balas Para la fama A ver Vamos a ver Si chiquillo Casano tiene Segundo Pian Miren Por acá Es creo Si por acá Eh A ver Por aquí Por aquí Es creo A ver Aquí Aquí tenemos Un trabo Scar ¿Qué será eso? Scar Un cargador Perfecto A ver Vamos a buscar Ay no puede ser No puede ser Uy me salve Me salve en serio No puede ser en serio Me salve En serio Esa cosa casi Me come por ahí A ver Venga Si tenemos que ir Hacia allá Y el carro Lo dejamos De atrás Bueno Ni modo Ni modo Ni modo No voy a tener Que ir a pie Lo más seguro Es que nos salga Alguien por aquí No disparen por atrás Es que no estoy mal Tenemos todavía Vivos a 3 Ah Creo que son 2 O Y yo O si no somos 3 Y aparte yo No sé No sé tan bien Cómo vaya eso Si son 2 Y aparte yo O 3 Y aparte yo Vamos para acá arriba Vamos a ver Si encontramos Alguien por aquí Para matarlo Espero ganar esta partida La verdad En serio Es que Si gano esta partida Esta va a ser La primera partida Que grabo Y todavía en video Y con interrupciones También No más Es que Mira Este es el centro Creo No Bueno Me voy a esconder Acá atrás Bueno Voy a ganar Campeando todavía Como culón A ver Ah mira Ya tenemos Alguien allá Allá Ya lo vieron Ya lo vieron Allá Aquella parte Allá Vamos por aquel Vato de allá No más Que nos vamos a esconder En este pino Porque ahí viene Y en serio Como les digo Quiero ganar esta partida Balas No nos quedan Ya Tenemos que ahorrar Las balas Que nos quedan A ver ¿Dónde estás amiguito? Ay, ay, ay Chiquillo Ay, chiquillo Te mandaba escondiendo A mí nadie se esconde Papa Vamos a agarrar Estas balas Aquí Lolo Estaba tan cerca Bueno pues Ni modo Bueno ya Después voy a seguir Siendo otro video Ya saben Dejemos un guinita En la descripción Para agregarlos Y ahora si no Hacen nada que decir Suscríbete A mi canal Dejame un like Para un próximo video Adiós Chiquillo